Ahora que nos ven, queremos decirles algo. En Argentina hay un femicidio cada 26 horas. Y eso es un montón. Mujeres como yo. Como tu mamá. Como tu hermana. Como tu sobrina. Como nosotras. Como nosotras. Como nosotras. Mujeres que no murieron, las mataron. Mujeres que no aparecieron sin vida, las asesinaron. Mujeres que ya no están. Mujeres que no están ya desde la última vez que ha habido partido. Para que todos vean lo que nos está pasando. Para que todos vean que nos están matando. Para que entiendan que un femicidio cada 26 horas no son números. Son mujeres como nosotras que ya no están. Son mujeres como nosotras que ya no están matando. Son mujeres como nosotras que ya no están matando. Son mujeres como nosotras que ya no están matando.